Hola a todos, saludos, componeando y más con María Estevelo. Te presento mi compra de aquí. Comienza 11.10 del 19. Si bien, pues comencemos muchachitos hermosas, preciosas. Vamos a comenzar. Esta crema que ves aquí, de esta marca. Mira las onzas. ¿Ok? Es para la piel reseca. Esta está por $7.99, $7.99, 8 onzas. Yo utilicé un cupón que llegó en el Smart Source ayer domingo 10 de noviembre, ya te iba a decir octubre. Dos dólares de descuento en uno. Se me aplicaron dos cupones que tenía en la aplicación de CVS de tres dólares para esta loción a venda. ¿Por qué se me aplicaron los dos? Porque tienen código diferente, ¿ok? Por eso, me quedaron completamente gratis. Los envié a mi tarjeta, nada más que yo los quise imprimir para mostrárselos. Esos cupones me los dio CVS, ¿ok? Aclarando, me quedó completamente gratis, gratis. Esto es champús. La marca 13.000. Compras tres y te dan tus cinco dólares de Easy B. Mira las onzas. Y mira para qué son. Y me dices, ¿ok? ¿Para qué son? Dime de este color, ¿para qué es? Este color, ¿para qué? Ay, carajo, no se ve. Dime para qué es este. Dime para qué es este. Este. Y si son buenos. Son champús, ¿ok? Son champús. Y este. Bueno, agarré esos cuatro. Agarré cuatro. Compra tres y te dan cinco dólares de Easy B. Uno precio regular, otro 50%. 50% te queda 2.90. 5.79 precio regular, 2.90 al segundo. En los tres son 5.37. Utilicé este. Que también envía mi tarjeta. Gasta dos en productos para las reñas. Y te quitan tres. Utilicé dos de estos. Que llegaron en esta fecha. Retaminado. Ya sabes que yo no lo sé pronunciar. No sé leer inglés. Así es de que ahí está. ¿Ok? Ahí está. Usé dos. Me tocaba pagar la cantidad de. Antes de taxis. 4.36. 4.36. Más taxis. 6.9. 6.9. A ver, yo rolé mis tarjetitas de regalo que nos están dando en la compra de 30 dólares ahí en CVS. ¿Verdad que la otra semana tuvimos esa? Y en la Cash Cash, César Océ. ¿Ok? Entonces, me regresaron 5 dólares por haber comprado los champús 13. Ahí está. ¿Ok? Aquí te dice compra tres, pero yo compré cuatro. Dice yo me llevo cuatro. ¿Verdad? Ahí está. Bueno, pero yo con esto completé mi club de belleza. A mí me faltaba gastar para completar mis 30 dólares del club de belleza 12.89. En esto fueron 17.37. Y con esta, pues me pasé. ¿Verdad? Los pagué juntos. Yo voy a recibir 3 dólares del club de belleza. Primeramente Dios el miércoles. Ya recibiendo mi club de belleza me queda por un dólar y 91 centavos de ganancia, muchachas. De ganancia. La aplicación de Fetch Regalos. La aplicación de Fetch Regalos tiene reembolso para estos productos. Te voy a dejar el código de referencia. Por si deseas bajar la aplicación, por si deseas bajar la aplicación, te unes a mi equipo, pones el código de referencia. Cuando bajes la aplicación te darán una recompensa de 2 o 3 dólares. No estoy muy segura. Y si compras los productos, escaneas tu recibo. Es muy simple. Lo escaneas. O sea, le tomas una foto a tu recibo. Y ya lo mandas. Y te van a dar tu recompensa de estos champús. Y vas a ir acumulando, acumulando dinero por bajar la aplicación. Y escanear tus recibos o tomarle fotos. Como tú le quieras llamar. ¿Ok? Bueno. Pues. Como te digo, por el momento me quedaron por un dólar y 9 centavos los 5 productos. Pero ya te dije que voy a tener ganancia el miércoles de un dólar y 91 centavos. Completamente gratis. ¿Ok? Estos están a 10 dólares y 29 centavos. En la compra de 2 te van a dar 8 dólares de recibir. ¿Ok? 8 dólares de recibir. Yo utilicé también este. Compra 20 y te quitan 5. Se me aplicaron 2 cupones de 4 dólares para Venus. Para Venus. ¿Ok? Ahí están. Entonces. Menos el cupón de gasta 20 y te quitan 5. Me tocaba pagar 7.98 antes de taxis. Con taxis. Me tocaba pagar 9.22. 9.22 con taxis. Pero yo rolé los 5 dólares que me dieron aquí de los shampoos. Y del dinero que me dieron de la tarjetita de cash card que me quedaban 7 dólares con 24 centavos. Yo lo pedí en efectivo lo que me sobraba de mi tarjetita y pagué la diferencia de estos rasuradores. Me tocó pagar 4.22. ¿Ok? Al final con el reembolso de mis 8 dólares me quedaron mis rasuradores por la cantidad de 1 dólar y 22 centavos. 1 dólar y 22 centavos que fue casi casi por taxis. ¿Ok? Porque antes de taxis son 7.98. Yo recibí 8 para atrás. De taxis fue 1.24. ¿Ok? Así es de que me quedaron por 1 dólar y 22 centavos. Los dos. Solamente pagué taxis. Antes de taxis, gratis. ¿Ok? Y estos cupones los tenía en la aplicación de CVS. ¿Ok? Venus. Eran, yo no sé de dónde salieron, pero eran de 4 dólares. Aquí dice. ¿Ok? Así es de que. Ahí está. Esta es mi compra. Gracias por mirar mi video y hasta la próxima. Adiós.